Las deportaciones de venezolanos se extienden por toda Europa. Y me dijeron que lamentaban mucho, pero ellos tenían que deportarme. Y así tengas hijo o no, te llega la policía y ya, cuando llega la noche, no sabes si te van a tocar la puerta y es una zozobra total. Tras Luxemburgo e Islandia, ahora es Alemania la que acelera las expulsiones. ¿Tienes orden de deportación a Venezuela? Sí, actualmente sí, me la dieron el 7 de diciembre, cuando me tocaba renovar. Yo me entregué con mi pareja y mi hija de 5 años, y a la única que le entregaron la orden fue a mí. ¿Son mucho más estrictos ahora los funcionarios alemanes cuando atienden a un refugiado venezolano? Cuando uno iba a las entrevistas, los funcionarios se sentían más identificados con mira lo que está pasando en Venezuela. Las personas que vienen ahora les cuesta muchísimo más explicar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. El gobierno alemán aprobó en 2023 un proyecto de ley para acelerar las deportaciones masivas. Las manifestaciones contra la migración aumentan en el país y el gobierno quiere expulsar en el corto plazo a más de 30.000 refugiados. Además de cómo te cuentan cómo llegan los agentes, agarra dos o tres mudas de ropa, que nos vamos, todo lo demás se queda. Si hoy alguien me pregunta si vale la pena venir a Alemania a buscar refugio, yo sería el primero que nos lo recomendaría. Bueno, yo tenía nueve meses en Alemania y me fui con toda mi familia, con mi mamá, mis primos, abuela, hermana, todos. Estamos en proceso de asilo, yo nunca recibí mi aviso en cuestión de estar negada, ni de deportación, ni nada. Ellos llegaron y tocaron mi timbre y me buscaron. Nunca tuve una notificación de algún sobre, de nada. Solamente llegaron el domingo a las ocho de la noche, me tocaron el timbre, eran cinco y me dijeron que lamentaban mucho, pero ellos tenían que deportarme, que tenía que llevarme nada más 20 kilos. Y ellos dijeron que ellos sabían que toda mi familia estaba en esa, en Annabert, pero que yo era la única que tenía que ser deportada. ¿Por qué? Sí, porque como que no apelé, pero yo les dije que yo nunca recibí mi aviso de negación, ni nunca recibí que ellos tenían que deportarme, ni nada. Y ellos dijeron que lo lamentan mucho, pero que tenían que sacarme del apartamento. Hacemos la solicitud de asilo. Nosotros primero nos colocan a vivir en un campamento de refugiados, ¿no? Luego el gobierno alemán te asigna algún lugar donde te da otra residencia. Y allí es donde te llega tu respuesta y te llegan todos los correos que sean necesarios. Sin embargo, a partir de un tiempo por acá, muchas de las personas no les llega el documento o a veces que la persona no está informando correctamente. Entonces, en el caso de Daniela, fue bastante lamentable. Ella alega que ella sí avisó que se había hecho el cambio, pero resulta que cuando yo vi la respuesta de ella, su respuesta era una respuesta simple, David. O sea, esa chica podía haber ido a un proceso jurídico. Ella ni siquiera hubiese pasado por todo esto. Entonces, ¿fue deportada de forma irregular? Mira, yo creo que en el caso de ella sí, porque no hubo información. Que ella se entera a través de la policía que ya ella tenía la respuesta, pero ella nunca le llegó. Yo llamé a mi tía y a mi tío, que viven como a 30 minutos de donde yo estaba viviendo, que tenían que buscar a mi hermana porque no se podía quedar sola. Mi hermana tiene 12 años. Y bueno, nada, en lo que bajé, me quitaron el teléfono. Esperé en la policía de Annabert como hasta las 10, 10 y media más o menos. A Berlín llegué a las 2 y 40 de la mañana. Me bajaron de la van a las 3 y 10. Y a partir de ahí me revisaron, revisaron mi maleta. Después me detuvieron en una oficina aparte hasta esperar a la hora del vuelo. Yo a las 3 y media pedí llamar a mi mamá, no había comido nada. A las 5 me entregan mi teléfono, pude hablar nuevamente con mi mamá. A las 6 ya me estaba montando en el avión. Más nada, no pude hacer mucho, pues. Luxemburgo fue el primer país europeo que comenzó a deportar a venezolanos. A principios de 2022 viajé allí para conversar con los refugiados con orden de expulsión y comprobé cómo las denegaciones se justificaban con un corta y pega. Y a finales de 2023, Islandia envió el primer vuelo de deportados cuyos pasajeros fueron detenidos en el aeropuerto de Caracas. Y el gobierno de este país ya ha enviado este mensaje a los venezolanos en Islandia. El próximo vuelo de deportación saldrá en enero de 2024. Y para convencer a los migrantes que abandonen el país, les ofrecen casi 3.000 dólares en efectivo a quienes decidan regresar a Venezuela. También les advierten en el mismo mensaje de que pueden ser detenidos por el gobierno chavista apenas aterricen en el aeropuerto. Y ahora la ola de deportaciones se extiende a Alemania. Y las organizaciones que reciben y orientan a los refugiados venezolanos en Europa se preguntan ¿Llegará la política de expulsión y deportación de venezolanos a otros países? El gobierno alemán aprobó en 2023 un proyecto de ley para acelerar las deportaciones masivas. Las manifestaciones contra la migración aumentan en el país y el gobierno quiere expulsar en el corto plazo a más de 30.000 refugiados. Pero la medida difícilmente contendrá la llegada de inmigrantes. Solo de Ucrania han llegado un millón y medio de desplazados desde el inicio de la guerra. ¿Las deportaciones a venezolanos comenzaron de forma sistemática este año? El año pasado sí, pero eran muy pocas. Creo que una o dos deportaciones. Este año han habido en total cinco intentos de deportación. O sea, que no se pudieron cumplir por temas médicos. Y ocho deportaciones en lo que va de año que se han realizado en su totalidad. Estas cifras son solos de Sajonia. Y esas cifras son cifras que ustedes, desde la asociación, tienen conocimiento. Es decir, ¿puede ser una cifra superior? Puede ser que sea superior. Al principio éramos muy pocos los que estábamos allí. La mayoría eran personas que venían de Siria, de Kazajstán. Pero luego hubo un momento donde el boom, como quien dice, fueron los venezolanos. Cuando yo llegué a Alemania, yo llegué al estado de Baviera a solicitar asilos justamente allá. Y allá me entero que me van a enviar al estado de Sajonia. Todos los venezolanos veíamos que nos enviaban para acá. Los estados de Alemania se reparten la cantidad de inmigrantes según las nacionalidades. Entonces, Venezuela estaba justamente asignada al estado de Sajonia. A partir de noviembre de este año es que los han comenzado a enviar al estado de Baviera. Lo que nos informaron es que debido ya a la capacidad que tenía el estado de Sajonia, ya fue cumplido. Antes del 2 de febrero tengo que irme. ¿Por qué te quieren deportar? El trabajo solamente dice que porque culminó mi proceso de asilo. Tengo abogados, trató de apelar. Estoy con mi pareja. Yo me entregué con mi pareja y mi hija de 5 años. Y a la única que le entregaron la orden fue a mí. Está mi mamá aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania? Llegué el 23 de febrero. Y de donde yo soy, el estado de Bolívar. Hoy, aparte de la opresión política que hay allá, también hay un grupo delictivo conocido como la Organización R. Nos dejaron sin casa. Yo soy odontólogo. Y yo me vi forzada a ser su médico personal en la zona minera. Es como un grupo paramilitar parecido a la guerrilla, pero venezolano. Ellos operan en la zona minera. Yo reúno un dinero, veo que sí puedo trabajarlo, que son las emergencias odontológicas. Porque ellos tienen castigo de que le dan tiro en las piernas a las personas. Alguien se cortaba la mano, yo los tenía que coser. O sea, más allá de odontólogos, aquellas personas que ellos mismos tiroteaban, yo los tenía que atender. En el 2021, yo contraje COVID. Me dejó un montón o no de secuelas. Todos nuestros ahorros, o lo poco que teníamos, los tuvimos que dejar en especialistas. Hasta hoy sufro de algunas crisis hipertensivas. Yo traje así, sin decirte mentira, más de 10 informes diferentes de médicos venezolanos con las secuelas. Porque se me trató como un síndrome post-COVID. Soy un pastor protestante, bautista reformado. Y yo trabajaba en los presidios, cárceles, PGB, allá en Huarico, en Tocorón, en todo eso, predicando el evangelio. Extorsiones, me llamaban. Gente me decía, mira, sabemos que vives en tal lugar. Necesitamos que a fulano de tal, que sabemos que va a tu iglesia, le pidas tanto dinero. O sea, 3 mil dólares, 5 mil dólares. Yo sé que él los tiene. Entonces, ¿cuándo te notifican que tienes que ir? En junio de este año, un sobre amarillo. Y te dicen, mira, todo su caso y todo lo que usted ha dicho, para nosotros, son razones infundadas. O sea, siempre la respuesta es la misma, ¿no? Y entonces, tú no sabes cómo digerir infundados. Es que no me creíste. Que, aunque tengo las pruebas, no fueron suficientes para ti. Los años anteriores, las personas que eran negadas, tenía 15 días para apelar. Y en esos 15 días, la persona buscaba a su abogado, el abogado metía la apelación. Y ellos pasaban a un proceso jurídico. Al pasar un proceso jurídico, su orden de deportación quedaba bloqueada. A partir de este año, muchas cosas han cambiado. Y las decisiones vienen ya con una marca que se llama decisiones infundadas. Es decir, la persona, lo que habló en su entrevista, no tuvo ningún sentido. Es para ellos como decir, tú no tienes chance. O sea, nada de lo que dijiste está dentro de los parámetros que ellos utilizan para darte una protección. Bueno, nosotros vinimos a Alemania en junio del 2022, ¿sí? Pasamos el mismo proceso que pasan todos los venezolanos que vienen a buscar asilo. Nos entregamos, luego duramos tres meses y medio en el campamento, luego nos asignaron lo que llaman aquí un transfer. O sea, te dan un sitio de residencia. Nosotros gozamos de correr con la suerte de quedar en un apartamento. Hay muchas familias que quedan en lugares que son horrorosos para vivir. Lo que llaman jaime en los 4 o 5 años que tienen llegando, 5 o 6 años que tienen llegando venezolanos. Acabas de pedir asilo. Nunca había habido deportaciones, sino hasta a inicio de este año, ¿no? Lo que está ocurriendo recientemente, las últimas deportaciones. Así tú estés en un proceso de espera, de apelar, tú igual puedes ser deportado. O sea, pasar por esas, además de cómo te cuentan cómo llegan los agentes, lo que te dicen. Mira, por más que tú hayas podido medio acomodarte aquí y comprar algunas cositas. Mira, agarra dos o tres mudas de ropa o agarra equipa y que nos vamos. Todo lo demás se queda. Estamos siendo sustentados por el Estado alemán desde que llegamos. El Estado te hace llegar una manutención. Tú te administras bien y bueno, vas comprando una que otra cosita. Si no tienes esto, si no tienes aquello. O sea, como la demanda de ellos es que tú, bueno, tú te integres, tú aprendes el idioma y luego busques un trabajo y te independices. Y las personas que piensan venir a Alemania tienen que entender que los motivos tienen que ser primeramente personales. O sea, tiene que ser una persecución o algo que te afecta a tu salud, a tu vida directamente. Exactamente. Hay gente que llega y dice, no, a mí en Venezuela me atracaron o en Venezuela me secuestraron. Para el gobierno alemán es importante saber quién lo hizo y el AMPA común lo existe también en otros países. En cambio, cuando tú eres perseguido, la cosa es muy diferente. Entonces, al decir que vienen porque Venezuela está mal, porque no pueden estudiar, porque etcétera, etcétera. Eso para Alemania no es suficiente para darte una protección. ¿Son mucho más estrictos ahora los funcionarios alemanes cuando atienden a un refugiado venezolano? Yo creo que sí, David. Yo creo que sí. Hemos notado eso en muchos aspectos. Es lamentable, pero sí. Los funcionarios se sentían más identificados con, mira lo que está pasando en Venezuela. Las personas que vienen ahora les cuesta muchísimo más explicar que en Venezuela hay una crisis humanitaria y política. Bueno, en el año 2017, 2018, las protestas y todo lo que pasaba estaban en todas las noticias, ¿no? Sin embargo, como eso ya ha menguado y ha habido esa propaganda de que Venezuela se ha acomodado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso ha tenido mucho que ver. Si tú vas a Venezuela, ¿crees que tu vida corre peligro? Sí, ¿cómo yo me regreso? Así hasta políticos, allá en el estado, se han escondido y allá les han llegado. El alcalde se desapareció, el alcalde no está en el pueblo por miedo de su propia vida. Hasta el auxiliar del alcalde lo mataron este año. Entonces, imagínate yo. Si hoy alguien me pregunta si vale la pena venir a Alemania a buscar refugio, yo sería el primero que no lo recomendaría. ¿Por qué te quieres ir de Venezuela? Bueno, porque aquí no tengo a nadie. O sea, toda mi familia está allá y yo nunca había estado sola así, en particular como estoy ahorita. Realmente esto me pegó demasiado horrible. Aquí no hay agua, aquí las oportunidades de trabajo son muy escasas y todo está muy dolarizado. Y con el Bolívar, aquí no hay vida de nada, la verdad. Gracias por ver el video.